¡Atenti, Ecuador, atenti! Todos tienen perro muerto, todos. ¡Vale, p***, tío de p***! Se acabó esta huevada. Me aporten pruebas y ya. Ya basta de indirectas. ¡Despierta, saco el sal! Conmigo te portas como caballero. Yo no voy a competir con basura. Vengo a presentarles la luz al final del túnel. Yo soy el que mejor juega. ¿Cuántas veces no lo golié? ¡Venga, no, hombre! Si sigan haciendo show, el año que viene van a terminar jugando con la bata. ¡La única y verdadera cadena nacional y mundial! Hola, hola, buenas noches, saludos cordiales. Sean todos bienvenidos a Esto es Fútbol a través de Marca 90 en YouTube. Gracias por estar con nosotros una noche más aquí en Marca 90 por YouTube. Esto es Fútbol. Gracias a toda esa gente que se conecta a esta hora y el que nos sigue viendo a cualquier hora, desde cualquier lugar. Sean todos bienvenidos a Esto es Fútbol. Bueno, hoy tengo el programa con la mayor cantidad de panelistas presentes. Todos somos integrantes de Esto es Fútbol. Producción nos va designando día a día. Pero hoy, la verdad, tenemos un panel espectacular. Y eso que falta Vito Muñoz y eso que falta Esteban Andrés. Pero el selecto equipo que está... Y Andrés Gushberg, gracias. Faltan tres más todavía integrantes de este super equipo que se llama Esto es Fútbol. Quiero arrancar saludando y dándole la más cordial bienvenida a Diego Arcos. Recién retornado de Japón y una cobertura periodística espectacular de los Juegos Olímpicos. Diego es integrante también de este fútbol y está con nosotros. Gracias, muchas gracias. Diego, bienvenido. Aquí con los Avengers. Ya. Muchísimas gracias para... Me moría ganas. Estaba viendo todo en redes, veía en YouTube, veía a Marca 90 de donde estaba y decía ya, 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 ya. Así que ya estamos aquí para ser parte de esto, Carlos Víctor. Qué bueno. Gracias, Diego. De verdad, bienvenido de corazón, amigo, hermano y compañero de siempre. Saludo también con Carlos Galvez que está a mi izquierda, no a la derecha como siempre, a mi izquierda. Así que, Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlo, Chino. A usted, a los compañeros, a la gente que está en sintonía. Un gran abrazo. Bienvenido también a Diego. Excelente trabajo. Muchas gracias. Excelente trabajo en Tokio, siguiendo siempre por las redes sociales, informando absolutamente de todos los ecuatorianos que estuvieron en participación. Y me hiciste conocer, no me hiciste conocer, me hiciste apasionarme por un deporte en particular. ¿Cuál? El boli de salón. Increíble. Espectacular. El boli de salón estuvo espectacular en los huevos olímpicos. Bueno, entreguenle un kimono ahí de una vez. Pásenme al tatuador, por favor, que entre el tatuador. Tatuátelo a Diego Arcos y pídenle un kimono de una vez, ya te emocionaste. Abogado Bonafón, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está, Carlos Víctor? Buenas noches. Lo veo muy serio esta noche. Bienvenido, no, siempre estoy así, siempre. ¿Y Roberto? Bien, saludamos a Diego. Yo, Diego, un placer tenerlo nuevamente por acá. Como siempre, me alegra mucho que haya traído medallas. Gracias. Me da mucho, mucho, porque no es lo mismo regresar con manos vacías que con medallas. Y llenos de victoria. Es verdad, es verdad eso. Es muy cierto. Es un tajo para muchos que no lo quieren. Nada más. Ya está. Ahí está. ¿Quiere que siga? No, no, basta. Lo que dice es cierto. Basta, basta. No está muy bien. Gracias, Roberto. Guachito Sánchez, una noche más con nosotros. Guachito, bienvenido. Muchas gracias, Carlito. ¿Quién dice que Diego se ha ido? Aquí está el Diego que cubre todas las disciplinas deportivas con auténtica autoridad del país. Así que, televidentes, compañeros, buenas noches. Déjenme dar una bombita rapidito. Ya de una. ¿Cómo? De una. Luis Tangá, con un paso al fútbol brasileño. Bahía y Santos de Brasil lo disputan. Buena temporada, Luis Tangá. Muchas gracias, Guachito. Entraba. Entró, pero de entrada, encendiendo su bomba. El gusto de tenerlo aquí en estudio, no por Zoom, que normalmente hemos venido compartiendo con él. Hoy hace presencia viva aquí, como la canción de Rafael, en carne viva, el señor Esteban Gavina. Hola, Carlos Víctor. Compañeros, buenas noches. Diego, bienvenido. Gracias. Fue espectacular y un sueño para el deporte ecuatoriano que esperemos se prolongue. Tres años más, el ciclo hacia París va a ser bastante corto y que muchas cosas buenas vayan pasando. Yo vuelvo acá desde el mes de febrero. La pandemia me impidió regresar al menos un par de ocasiones. ¿Seis meses? Ya con el pasaje en la mano me llamaron a decirle no, no te vengas porque se cerraba, en fin, varias cosas. Pero a los seis meses estoy de vuelta acá y es un gusto. Bueno, feliz estadía por acá, Esteban. Me gustó tenerte en el estudio y dejo para el final, porque si él saludaba al inicio, no me daba tiempo para el resto. Por eso lo dejo para el final al señor Ufredo Borbón, el mimado de Nueva York. ¡Vamos! ¡No! 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 Y comienza... Bienvenido al Olímpico. Aquí todos son PHD, Magister, Maestro, Poeta, Palabra Rápida. Usted desde hoy lo bautizo al Olímpico, Diego Arcos. Muchas gracias. Oiga, Palabra Rápida, ¿quién es? Mi compadre. Guachito. El poeta. El abogado. El Magister. El presidente del COE. El Gushberg. El Proxy. El PHD. El señor Vito Muñoz. El Olímpico es Diego. El Olímpico es Diego. Carlitos Alves. El maestro. El maestro. El profesor. Esteban Andrés. Provechor. Esteban Andrés. El DT. El DT. El DT. Este, ya dije, Gushberg. El señor. Ah, perdón, Esteban Ávila. Esteban Ávila. Dile, dile de frente. El de las alturas. Dile de frente. El de las alturas y el de mesura. El mesura y de las alturas. Bueno, muy bien. Ahí lo tienes a tu lado. Él es el sensei. Pues le bautizaron el sensei. Muchas gracias. El sensei lo han bautizado a Carlos Víctor Morales. Bueno, sin más preámbulos, vamos al tema. Vamos al tema. Hoy le pido a mis panelistas presentes, mis compañeros, mis amigos, que en lo que vayan a comentar, porque lo van a hacer concreto, conciso y directo, para ganar tiempo y que todos podamos participar. Así es que voy a poner primero, el tema central del programa de hoy es lo que declaró Gustavo Alfaro en esa larga y distendida rueda de prensa, que más que rueda de prensa, parece una conversación del técnico de la selección de Ecuador. Con ese verbo florido, envolvente, bonito, bueno, expuso sus respuestas a los planteamientos que le hicieron. Bueno, sobre el tema, Cristian Novoa, un extracto, ¿qué dijo Gustavo Alfaro? ¿Me ayudas con la lectura, Carlos? Gustavo Alfaro. A ver, sobre el tema de Cristian Novoa, estas cosas lamentablemente a la selección no le sirven. A mí me gustan las cosas, me las digan a la cara. Siento que me han puesto en un ring y yo no voy a pelear. A ningún jugador le puedo asegurar la titularidad. Él, refiriéndose a Cristian, se condicionó solo. Él se condicionó solo, Roberto, es él quedó fuera solo, se sacó solo. La respuesta de Gustavo Alfaro, muy elegante, va a ser con tres frases muy bien. Dele. La autoridad es para ejercerle, en el ejercicio la autoridad reflexiona mucho, castiga a pocos, pero no perdones nunca. Fuera, está fuera de orden, chao. No, me quieren llevar a un ring y yo no me voy a subir. Lo que pasa es que Novoa, cuando le preguntaron si lo va a volver a convocar, Alfaro dijo, sí, sí, él tiene un espacio, pero se condicionó. Esa es una forma de decir, está ahí, pero no lo voy a llamar, porque se condicionó al decir que prefiere verlo por televisión que desde la banca y no jugar. Entonces, no le puede garantizar titularidad. Novoa no regresa. Esteban, dijo también, a mí me gusta que las cosas me las digan en mi cara. Con esto se demuestra que no hubo comunicación entre el técnico y el jugador, como Andrés Guzmán me parece que lo dijo acá, que él esperaba que haya habido alguna comunicación previa. Cristian Novoa es telón abajo en la selección nacional, se le agradecen los servicios, se le agradece la trayectoria, por esto es selección natural. La selección va a tener que ir caminando. ¿Pero por esto o por nivel? Básicamente por esto. Ah, ok. Porque yo creo que por nivel todavía pueden estarlo llamando. O sea, sí, de acuerdo a la línea del técnico, sí. Ojo que Cristian, en sus dichos, nos da a entender que habló con Alfaro. O sea, después ustedes... Y Andrés, yo también lo voy a asimilar, sí, lo voy a asimilar, pero Andrés Guzmán acá lo dijo. Porque él dijo, hablé, no dijo hablé, pero dijo, eso le dije al profe y parece que no le gustó. Exacto. Como él dice eso, yo entendí que Cristian Novoa habló con el profesor de él. Andrés Guzmán lo dijo acá, no sé si se acuerdan, que él habría entendido que existió una comunicación previa. Cristian Novoa se ha descartado solo, es un jugador que tiene reemplazo y el sol va a seguir saliendo mañana. Aquí se terminó esto y el técnico ha sido lo suficientemente claro y el mensaje creo que está entendido por todos. Estas cosas lamentablemente a la selección no le sirven, Ufredo. Claro que no sirven, porque a la interna perjudica. Pero ojo, lo que dijo Novoa, que él se lo comunicó y no le gustó Alfaro. Ahora, en la versión de Novoa, para Alfaro parece ser aquí o no. Lo que dijo hoy el profesor Alfaro es que no por lo que ha dicho Novoa, él lo va a excluir de la selección. Ahora, yo me adelanto, como siempre, el periodista tiene que ser así. Para mí, Gustavo Alfaro lo va a llamar, pero a la dirigencia le va a decir no. ¿Por qué es la dirigencia? Sí, dejó claro que a nadie le manejaba la agenda. Así es. ¿Cómo? Hoy día dijo, a mí nadie me maneja la agenda. Entonces, esperemos que Cristiano Novoa vuelva a estar en una convocatoria. A ningún jugador le puedo asegurar titularidad, Guacho. Bueno, da la sensación que sí, porque supuestamente nosotros pensábamos, porque siempre hay que decir aquella famosa expresión que dice, piensa mal y acertarás. Llevó a José Carabalí, uno decía, va recomendado porque es el alto directivo de la ecuatoriana de Balompié. Lo lleva José Hurtado porque es el miembro del equipo del oficiante del que pone toda la plata. Los primeros de abordo. Pero no fue tan así porque no le dio oportunidades. Ya sería un desayizado, sería un desatino si lo convoca para las eliminatorias, que son supuestamente de exigencia mayor, cuando no les dio ni siquiera un par de minutos en la Copa América. Llevó a Dixon Arroyo y a Mario Pineda, y también de lo que recuerdo, creo que Pineda jugó cuatro o cinco minutos, y el otro chico no salió ni a calentar. Entonces da la sensación que en eso sí, que el hombre compromete, lo puede cumplir. Pero habría que ver, porque todo es relativo, no es absoluto en esta vida, y particularmente en el mundo de Balompié, cuando se manejan tantísimos intereses. Alquilo balcones. Él se condicionó solo, Carlos, dijo Alfaro. Él se condicionó solo. Esto es como decir, solito se puso la soga al cuello. A ver, sí, porque él termina diciendo que prefiere quedarse en su casa viéndolo por televisión, que estar en la banca de suplentes al mando del profesor Gustavo Alfaro. Bueno, ahora, yo sí creo que estos dichos de Cristian Novoa sí sirven. Yo creo que sirven. Porque más allá de que a algunos no les haya gustado, que por ahí no iba en concordancia con el tan llamado código de camerino, que tiene que guardarse, no sé por qué, y eso no les gustó. Pero yo creo que lo que hace Cristian Novoa, lo que hizo Cristian Novoa, es advertir una situación que ya la vivimos, y que esperemos no se vuelva a repetir. Gustavo Alfaro se equivocó, y él tiene que reconocer que se equivocó, en la convocatoria y después en la elección de nombres para titularidad. Cristian Novoa lo resaltó, y a Gustavo Alfaro no le gustó. Que fue algo que no se habló mucho hoy día, en la parte futbolística, sobre detalles de Pervis, sobre detalles tal vez de Ángelo Preciado. Porque de Grueso sí, creo que Teo Pozo le preguntó sobre Carlos Grueso, y ahí sí, pero de ahí no hubo esos detalles sobre aspectos futbolísticos, de por qué jugaba este, por qué mantenía tanto al de acá, qué detalles los reducían de tal, lo cual el jugador fue. Sí, ya la Copa de la Copa América no se fue a nadie, pero ese detalle no se lo pudo entender. Sí, pero de todas maneras. Volvieron a hablar de Bayron Castillo, que es el tema social. Perdón, el grito ha sido, no, no. Hablemos junto a la vez, hablemos junto a la vez. ¿A usted lo llamaron para esta red de prensa? No, no. ¿A usted igual que lo llamaron para esta red de prensa? Pero yo en ese aspecto tampoco voy a poder a llorarse. Le he preguntado, señor Morales, director, a usted lo llamaron para esta conferencia. Me llegó un mensaje de WhatsApp nada más. Un mensaje de WhatsApp dando para conocer que iba a darse una red. Concluyo, rapidito. Abogado Bonafon, a usted lo llamaron, lo hicieron para ser partícipe de esto, de la conferencia. A ver, mire, mire, vamos hablando en serio. No, no. Déjeme responder, déjeme responder. En el fútbol ecuatoriano te invitan cuando tú le caes simpático a alguien, si no, no te invitan. Y no lo digo por Gustavo Alfaro. Entonces, todos nosotros somos antipáticos. No lo digo, no, lo hablo por mí, no lo digo por el resto. Si eres simpático, a ciertos directivos te invitan, si no, no te invitan. Porque a la casa invitas a los que te caen simpáticos. Yo no digo por Gustavo Alfaro. Usted quiere caer por el abogado. A muchos directivos, a muchos directivos. Y no me interesa porque yo no trabajo para los directivos, ni para los futbolistas, ni para los técnicos, sino para el pueblo, para el público. Gracias. Esteban, te quita sombra, que veo que los ojos lo pones, pero como... A ver, primero no fue una rueda de prensa. Eso para empezar. Ah, ¿no fue? No, no fue una rueda de prensa. Eso no es una rueda de prensa. Es un conversatorio. Es un conversatorio. Es más o menos como cuando los medios televisivos, sobre todo la asociación de canales, hace un encuentro con el presidente. Y cada canal manda a su representante. Pero había gente internacionalmente por Zoom también, ¿ah? Sí. Yo la verdad solamente leí. Eso sí llama la atención. Ah, eso sí está... Porque si hay argentinos... Si hay hasta representantes de medios internacionales... Yo he escuchado la pregunta de un colega de 10 medios locales, de la gente, de Centeno y Espiano. Mira, eso no puede ser, por ejemplo, que hayan medios internacionales, que está bien que los inviten, pero si hay medios nacionales importantes... Pero tampoco puedes invitar a todos, Carlos. Está bien, Diego, pero por lo menos a los más importantes, yo creo que sí. Mira, mi compañera María Soledad Rodríguez fue la moderadora. Sí, yo escuché la pregunta de ella. Sí, ella condujo, de hecho, el acto, el encuentro. A ver, la federación tiene el derecho de invitar a quien le dé la gana. A mí eso no me va a enviar. Lo veo picado, Fredo. Pero... Y no fue una rueda de prensa, porque una rueda de prensa es con inscripción y con participación de todos los que existe espacio. Ahora, ¿qué se preguntó y qué se habló y cuál era la finalidad de este encuentro? Yo tengo mi propia visión. Para mí, que se quiere relanzar la imagen de Gustavo Alfaro como un motivador, como una persona que habla y llega a todo el mundo. Porque cuando Alfaro recién llegó y estábamos en la luna de mil de los resultados, Alfaro era considerado como un ángel. Yo le leí a un importante periodista, que no es de fútbol ni de deportes, un importante periodista que no es de fútbol, es de política, decirle a Gustavo Alfaro, él es nuestro ángel. Yo ahí me quedé loco. Yo ahí sí dije, ya, aquí entramos a una etapa de no retorno. No, lo que pasa es que Diego Arco dice, es que dame a entender tú, Diego, no estoy picado. Usted debe entender como que nadie le preguntó. Es porque no invitan a los que tienen que preguntar. Mira, yo voy a dar una respuesta. Hoy día nos vendieron humo, partido de la Pepa y de mi compadre Guacho Sánchez. Hoy, hoy me dijeron humo. ¿Qué le pasa, Alfredo? Yo jamás vendo humo. Yo quiero decir una cosa. Me preguntaron lo de Bayron Castillo, que creo que era importante, y otra vez no hubo una respuesta satisfactoria. Tampoco hubo respuesta satisfactoria. Oiga, tienen que poner en placa esa frase. Hoy nos vendieron más humo que cuando yo doy pepas y bombas. A confesión de parte de la Llevo del Señor. Hoy nos vendieron humo. Esa frase, abogado, queda patentada. Si no, usted se le dice al padre. Yo creo que los perudeos. A ver, oiga, habla el abogado, por favor. Déjeme aclarar una cosa. Oiga, yo no he hablado. Ya, 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 ya. Ahí va, Mochita, ahí va. Lleva la bola. Ahí va, mire. Yo creo que los peritos que estuvieron ahí son excelentes profesionales. Así es. Excelentes profesionales. Si no, Alfredo, cuidado, se va a confundir. Alfredo me está preguntando que si a mí me invitaron. Yo le digo no, yo no soy simpático para mucha gente. Pero los que estuvieron allí, estaba Alfonso Lazo. Estaba por simpatía. Sí, señor. Alfonso Lazo es un periodista de jerarquía y de constancia permanente en esta clase de eventos, de selección. Yo pienso que él estuvo ahí en representación de los derechos de la eliminatoria. Ahora, cuando no me invitan a mí, yo nunca me enojo, nunca me enojo. Y aparte que ustedes siempre lo invitan en todos lados. A ver. Yo estoy con mi compadre en esta oportunidad. Más allá de este puesto, del ladrallo que me mandó que... En lo de meter humo. La locomotora de Alfaro, pu, 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 pu. Puro humo, yo no. Hoy nos vendieron más humo que las que vendan. Yo lo único que digo es que sí voy a hacer un acto de constricción. Al que le caiga el guante que se lo echan. En los últimos medios, la sociedad ecuatoriana en la que incluimos los gremios periodísticos somos sumisos, obedientes, no hemos echado al dolor de la circunstancia. No tenemos esa flema, no tenemos esa vitalidad, esa personalidad, ese carácter. No sé si hasta el conocimiento para enfrentar esta clase de potenciales choques de intereses de técnicos y de lo que opina la sociedad en general. ¿Por qué no le preguntamos al técnico? ¿Por qué no hemos cometido cinco penales? ¿Por qué la mayoría de nuestros goles son en el área? ¿Por qué la mayoría de nuestros errores son en el último cuarto de cancha? ¿Por qué no recuperamos alta la pelota como pasó en el primer tramo cuando estábamos ilusionados? A ver, guachito. Y solamente asistimos hoy, solamente, ya no tenemos que ir a la rueda de prensa porque solamente está el cartelito de la rueda de prensa. Todo es sí, 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 parecemos esa foquita de los circos que antes no visitaban. ¡Aló! ¡Aló! La culonérica cada vez está por el orden. Lo que dijo el señor Carlos Carlos Carlos, para mí es la verdad. Necesitamos un baño de verdad. Desde que se fue el señor Cuco Diagonal en Nogueira, que manejó la selección para 1970, que dio un informe después de que fracasamos. Y usted lo debe saber muy bien, ahí medianamente algo conocimos la verdad. Yo tengo el informe, yo tengo el informe. Buenísimo ese informe. Yo lo tengo, yo lo tengo. ¿Conocemos el informe de Bolillo Gómez cuando fracasamos en la Copa América de Brasil en el año 2019? No. No la conocemos. ¿Conocemos ya el informe del señor Gustavo Alfaro? No lo conocemos. Pues bueno, tal vez no haya sido el momento, la circunstancia, que no haya sido el marco, pero eso es lo que necesita este país. Transparencia, un baño de verdad del señor Mawar. Para mí, diferente de lo que opina el señor Alfredo Bolvón, no va a ser citado. Yo quiero decir una cosa, porque Esteban decía que la operación tiene el derecho, mejor dicho, no el derecho. No, sí es un derecho. Sí, sí es un derecho. Invita a quien le da la gana, dijo Esteban. Sí, sí, sí. Ok, sí y no, porque si bien es cierto, es su invitación. Todo ente privado se reserva el derecho de avisión. Sí, pero tienen la obligación moral de compartir toda la información con la mayor cantidad de colegas posible. Pero el evento se transmitió. ¿Por qué? Porque resulta que después vienen estas suspicaces que están saliendo aquí. Que Ufredo dijo, no, es que no invitaron a todos porque no se preguntó esto. Guacho dice, pero es que ya nos hemos acostumbrado a decir sí, sí y aplaudir como focas. Entonces, para evitar estas situaciones y que en todos los programas... Sí, pero Carlos, ¿cómo haces para invitar a 50? Diego, Diego, puedes. Sí puedes. No, no, no. Diego, ¿vas a decir que no se puede? No sé si a 50, Carlos. Oiga, puede invitar a 20, a 25. No, no, es 9. Aparte de eso, tome en cuenta cuánto demora cada respuesta al faro. Solo digo una frase, abogado. No quiero dos horas igual. Cada respuesta a lo que digo es muy incroyable. Estamos dando la imagen de que estamos picados porque no nos invitaron. Sí, sí, eso es lo que le voy a decir. Eso por eso le digo un frago para ese picado. Yo trabajé en un canal... Ahí la figura era el entrevistado, no quien lo entrevistaba. Escúcheme, yo trabajé en un canal 30 años donde nosotros tuvimos la mayoría de estos años los derechos de la eliminatoria. Y siempre se pactaba a que el técnico de la selección de Ecuador nos dé a nosotros exclusiva. Y la rueda de prensa no existía, sino en una entrevista en exclusiva que nos daban a nosotros porque teníamos los derechos de televisión. Sí me acuerdo. O sea, yo no soy el picado. Yo, porque yo sé las reglas del juego. Son las reglas del juego. Nosotros compramos los derechos de televisión y exigíamos que el presidente de la ecuatoriana y el técnico de la selección nos dé a nosotros en exclusiva. Pero le digo algo, abogado, ni siquiera la empresa dueña de los derechos de lo que se transmite en la ecuatoriana estuvo presente hoy día en la representación. ¿El canal del fútbol? No, el relator de... Alfonso estuvo. Pero él estuvo por Teleamazonas, no por el canal del fútbol. No, eso no sé. Estoy con Carlos Víctor ahí. Él fue como representante. Él fue Teleamazonas. Mira, nosotros como dueños... Él tampoco estuvo nadie en los Juegos Olímpicos. Nosotros como dueños de los derechos de radio sí tuvimos una persona. Ah, bueno, entonces, ¿quién fue? Soledad Rodríguez. Era la moderadora, la moderadora. A la que dijo que era muy ansiosa. Pero igual, a ver, perdón, pero una cosita. Queremos verdades y cuando sale Cristian Novoa a decir lo que dice, le pegan. ¿Y qué queremos entonces? A mí me gusta que digan lo que piensan. Yo como periodista creo que digan lo que piensan. Pero es lo que quiero saber, que venga Cristian Novoa, que venga Gustavo Alfaro, que venga el presidente de la federación, el que tenga que hablar o el que quiera hablar. Pero que venga... ¿Novoa mintió? Que venga a decirnos cosas, que no hemos escuchado antes, que sean verdades. Que nos duela, porque sean verdades. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a este tipo de situaciones donde se ponen puntos de vista. Pregúntele si mintió Novoa, pregúntele. ¿Perdón? Pregúntele a Esteban si Novoa mintió, pero para que se escuche... Ya lo dijo Esteban que no. Él dijo su verdad. Para mí también, no dijo, es la verdad de él. La verdad absoluta, es lo que él opina sobre cómo está jugando. No somos ninguno nadie para preguntar la verdad de él. Pero que coincide con la gran opinión pública también. Mucha gente dice que eso pasó. Bueno, producción, por favor, ponme otra placa sobre otro tema que hoy le plantearon a Gustavo Alfaro. El tema Bayron Castillo, el lateral derecho de Barcelona. Esto dijo Gustavo Alfaro. ¿Me ayudas leyendo, por favor, Esteban? Suta, aquí hay un tema complicado. Gustavo Alfaro sobre Bayron Castillo. Bayron fue uno de los primeros que cuando llegué averigué la situación de él. No soy abogado, pero sí estoy al tanto de las cosas y cómo marchan. No solo de él, sino de otro jugador. Por favor, estoy al tanto de estas cosas, pero yo quiero que sean cuestiones deportivas. Estoy agotando todas las instancias para que me digan que hay problema de poder convocarlo, así como lo hice con Quito. ¿Qué tiene que ver Quito Díaz con Bayron Castillo? No, yo sí le entiendo. Con él también tenía que estar al tanto de su situación reglamentaria. ¿Por qué Carlos dice un tema complicado? Es otro tema. ¿Por qué no te va complicado? ¿Por qué complicado? ¿Y por qué tengo la cabeza abajo en este momento? Yo le doy un informe jurídico de cuál es el caso de Castillo y después la opinión. He preparado un informe jurídico de un resumen de cómo está. ¿Me permite? ¿Usted lo ha preparado? Por favor, abogado. Así, en síntesis. En síntesis. ¿Aló? Yo también investigo, por si acaso. ¿Ah? Yo también investigo. O sea que usted y Diego Arco son los investigadores de este programa. Pero yo estoy del otro lado. Allá. El fallo a favor de Castillo es por unanimidad, en primer lugar. Es decir, nadie tuvo duda a favor de Castillo. ¿Fallo de quién? Ya le digo, ya le digo. Espérenme un ratito. Es que déjenme desglosear poquito a poquito. El fallo a favor de Castillo es unánime. Nadie tuvo dudas de la flagrante violación de derechos. Contra el jugador. Ahora, ¿quién lo dio? Un juez y una sala constitucional otorgaron a favor del jugador un avias data que permitió corregir sus datos y así evitar que vulneren sus derechos de identidad personal. Clarito. El registro civil no presentó el recurso ulterior que era una acción extraordinaria de protección. De tal forma que esa sentencia ya causó Estado. Está firme, ejecutoriada y adicionalmente ha sido ejecutada. Lo otro es interpretación jurídica de las partes que quieran opinar sobre el caso. Pero ante la ley, Castillo nunca se dudó. Entonces, ¿por qué no lo convocan? Esa es la pregunta para... Que no es por un tema deportivo. ¿Por qué no lo convocan? Son personas deportivas que lamentablemente no se tratan. Porque ahí acaba de manifestar. Ahí estoy de acuerdo con Wax. Ahí hubo la repregunta sobre eso. Ahí hubo la repregunta sobre eso. ¿Por qué no mencionan si supuestamente hay o no la discriminación con los jugadores naturalizados? ¿Por qué no se convoca a los jugadores que realmente merecen en ese momento ser distinguidos como tales? Tanto los que estén en el orden doméstico como en el ámbito internacional. ¿Quiénes? No voy a considerar porque no hay discriminación con los jugadores naturalizados. Eso ha dicho, pero muy... ¿Por qué no se convoca a los jugadores que tenía que estar aquí? ¿Por qué no explican los cambios que hizo en el partido contra la selección argentina? Cuando todo se extendería y nosotros nos quedamos como locos. Y una serie de situaciones que realmente uno comienza a lucubrar y comienza a publicidir de pronto de manera clara o con el rumbo extraviado. Porque dicen, cuestiones futbolísticas que nos han llevado de derrota en derrota. Pero ¿cuáles son estas cuestiones extrafutboleras que no se las mencionan? Y entonces todo eso, lógicamente, que crea un alaú que se va haciendo gigantesco, que deja los directivos y la Comisión Técnica de la Ecuatoriana, cuando lamentablemente no la trata, por lo menos al interior y que por ahí se filtre. Y que la opinión pública conozca cuáles son esas situaciones que lamentablemente le han puesto un contrapeso para que nosotros en los últimos partidos hayamos tenido tanto desengaño y tanta desilusión. Porque como dice algún famoso poeta, desengaño a la gran ilusión solo en media ocasión. Daría la sensación que estaba ya como un virus, como el COVID, que en cualquier momento explotaba y explotó en los últimos partidos de la eliminatoria y que nos llevó también a arañarnos para pasar por lo menos a los cuartos de la final con la completa en la Copa América. Yo creo que algo no, algo bastante delicado está pasando en los últimos tiempos en la selección. Hay un tema que... Que lo tiene que decir la dirigencia y el propio técnico. Por eso es un tema medio complicado. ¿Por qué? Voy a... Estaba con la cabeza abajo leyendo el celular precisamente para buscar esto. José Freire Gutiérrez, que es periodista de Coagol, le hizo una entrevista a Francisco Egas. Minutos después de lo que habló Gustavo Alfaro. No, no, no. Previo. Esto fue antes. Esto fue meses atrás. Le hizo una entrevista y él la colgó en su cuenta de Twitter. Él dice que en aquella entrevista le preguntaron, le preguntó a Alfredo Pinargote, amigo nuestro, le preguntó por el tema Bayron Castillo, que si ha hablado Gustavo Alfaro, si le ha preguntado por el tema de Bayron Castillo y por qué no se lo convoca, que si es un tema del entrenador o es un tema dirigencial. Y entonces Francisco Egas ha dicho que no se ha conversado del tema, que Gustavo Alfaro tiene vía libre para convocar al que quiera. Si Francisco Egas dice esto, entonces Gustavo Alfaro lo está desmintiendo con lo que dijo hoy. Que fue por el primer jugador que preguntó. Correcto, señor. Porque si Gustavo Alfaro dice que es el primer jugador por el que ha preguntado, quiere decir que sí se tocó el tema. Y que hay una razón de fondo para no convocarlo. ¿Quién está mintiendo? Pero ¿cuál sería esa razón supuesta de fondo cuando está habilitado por la Confederación Sudamericana del Fútbol? Pero es que allá voy a Guacito. Y juega sin ningún tipo de tropiezo en el Barcelona. Alguien está mintiendo. Uno de los dos está mintiendo. Ahí hablando de otro jugador, ¿quién es ese otro jugador? ¿Quito Díaz? No, no. ¿Quién es otro jugador con problemas judiciales? Hay dos casos más con problemas judiciales. Son así, dos casos más. ¿Quiénes son esos jugadores? Yo escuché de Romario Caicedo. Y me hago cargo. Yo escuché de Romario Caicedo. Yo también. Que había tenido un problema legal acá. Un problema legal. Un problema legal, Ecuador. Correcto. Que iba. Y que Romario Caicedo. Es un problema. Romario Caicedo. Romario Caicedo. Romario Ibarra. Yo escuché de Romario Ibarra. Yo escuché de Romario Caicedo. ¿Pero Romario Caicedo está en Belén? No, señor. Está en Belén. Pero. Pero vamos a encontrar un problema de sobresalto. Para un tema de salida del país. Algo para la última convocatoria. O sea, pero no es un tema de nacionalidad ni de identidad. No, no, no. Es que el tema de nacionalidad es mucho más complejo. Yo creí que se refería a los inconvenientes legales de Pedro Pablo Perlaza, el lateral derecho de Liga de Quito. Que tuvo unos inconvenientes que fueron públicos. Sí, pero ya no se ha venido viajando. Perdón, perdón. Cuando me contaron lo de Romario Caicedo, pero le estaba diciendo a medias, yo pregunté a una fuente cercana al jugador. Mentira. Ningún problema tengo. No tengo ningún problema para salir del país ni nada por el estilo. Cuando yo le pregunté sobre el tema de Bayron Castillo, me dijo, si tengo que explicar la nueva convocatoria de un jugador, tengo que explicar las de 100. Y eso es algo que a mí no me compete. Sobre el tema de Bayron. Pero no es cierto eso. Porque hay un jugador específico que me parece que está por encima del resto en cuanto al nivel de aceptación. Es el mejor en su posición. Pero es el mejor futbolista del país. Es largo el mejor en su posición. Y ya se comprobó que es ecuatoriano, como acaba de decir Roberto. Entonces, ¿por qué no lo convocan? Por Berretín. Es capricho. ¿Capricho de quién, Roberto? Usted sabe bien. No sé, Roberto. ¿Cuál es el capricho? ¿Qué es el capricho? De la dirigencia. A este no, vea. ¿De dirigente? ¿A qué lo dijimos? A este es el fútbol. Usted no tiene el compromiso con el área de abogado. Dígame. ¿Pero capricho de qué, Roberto? Es Berretín. ¿Le están haciendo un daño al jugador? Sí, vea. La ley, la ley le estira agua bendita a Castillo. ¿Usted ecuatoriano juega como ecuatoriano? Si no, no podría jugar en Barcelona, pues ahora en la Copa Libertadores. Él es ecuatoriano ante la ley. ¿Quién está por encima de la ley? ¿Que levante la mano? Nadie. Ahora, esto es Berretín. Ah, al comienzo no quería y ahora no quiero. Quiero demostrar quién tiene más poderes. O tiene la gente que empuja a Castillo a la selección o la tengo yo. ¿Ustedes saben quién? Oiga, en sus investigaciones, ya está cerrado. En lo que yo encontré en todos los papeles legales del Ecuador, él es ecuatoriano. Ah, bien, bien. Ahora hay una cuestión, que Castillo actúe en la Copa Libertadores, en la Copa Sudamericana, no tiene nada que ver con su nacionalidad, porque en Copa Libertadores y en Copa Sudamericana no se definen cupos. Pero habría un problema de inscripción. Claro. Habría un problema de inscripción. Y bueno, él tiene los elementos que permiten en la cual ya de acá. No importa de dónde sea, pero su inscripción estaría en la cual ya de acá. Pero digo, él está habilitado para jugar acá y puede ser habilitado para jugar acá. Sí, pero habría un problema de inscripción. O una autorización FIFA, si lo pueden reclamar. Ya hubiera perdido punto. Perdón, que si lo puede regar. Pero si es que realmente fuera así. Pregunto de manera general a toda la mesa. ¿Ustedes visualizan una probable convocatoria de Bayron Castillo? Ojalá. Tienen que convocar. Ojalá lo convocaron. Yo no. Porque cuando estaba en el cúmulo del cúmulo, cuando prácticamente tocaba el cielo con las manos, no lo llamaron ahora que tiene, pues, como que ha bajado, ha bajado las revoluciones. Ya no es aquel lateral que salía, pues, en quinta, al sexto. Pero con ese nivel igual es convocable, guacho. Puede ser convocable. Pero con ese nivel igual es convocable. Pero cuando nadie le ponía un perro y un reparo, no lo convocaron. Pero ahora lo que dice que no es cierto. Por eso yo creo que no lo va a quitar ahora en el cúmulo. De que todavía no puede. De que todavía no puede. Bien, guachito. Mira, la fuerza de la razón no admite prueba en contrario. El profesor se tira al agua en el momento que dice... El primero que pregunté fue Castillo. ¿Por qué? Porque Castillo es ideal, vea, para la estructura. Para el estilo al faro, Castillo es anillo al dedo. Para la estructura al faro, contraatacador, rompedor de línea, rebotero y remata la portería. Yo no creo que en este momento sea el labor lateral de este país. No, no, pero para... No digo no. Él está describiendo lo de acuerdo a la necesidad del estilo. Exacto. El estilo al faro. ¿Qué es el estilo? ¿Cuándo recuperar? ¿Cuándo tocar? ¿Cuándo generar fútbol? ¿Cuándo hacer el aguante? El estilo al faro, Castillo es ideal. Ideal. Pero eso es uno de los índices de este mayúsculo que hemos tenido. Es el último tropiezo que, tanto en Copa América como en el eliminatorio, es la característica que acaba de decir que debería tener nuestra selección. Es el mejor lateral derecho. Es el mejor extremo derecho. Castillo es el mejor futbolista que está actuando en Liga Pro en este momento. Lo dice Esteban Ávila. Ufredo, ¿quién es más rápido? Ojo la pregunta. ¿Quién es más rápido? ¿Castillo volando por su banda o su compadre comentando? Mi compadre. Uno en cada función. Mi compadre en su trabajo, ¿no? Porque él desde que lo conozco, porque él prácticamente lo llevé a la radio, lo llevé al canal. Ah, usted lo llevó. Así es, señor. Así es. O sea que sí. Nunca dice una oferta para llevarlo a la radio de Centroamérica. Apúntelo en su registro histórico. ¿Es el papá? ¿Es el papá? ¿Quién descubrió y lo llevó a la radio a Guachito Sánchez? Sí, señor. Mi compadre es el Ash. Mi carla. ¿Pero dónde está? ¿Dónde lo descubrieron? ¿Qué? Pero no lo pasa viendo ahora por la casa. A ver, dígale a Guachito. A ver, cámara acá. En la ciudad de Las Abas. No lo pasa viendo. Cinco vehículos no me puede dar un... Todos los días le dicen que lo pasa viendo. Ya le voy a mandar el... Bueno, vean. Tomen nota. Aquí en Esto de Fútbol se acaba de descubrir quien llevó a Guachito Sánchez por primera vez a un medio de comunicación para trabajar. Se llama Ufredo Borbón. Él siempre lo agradece. Lo ha dicho. Otros son ingratos, como los futbolistas. O sea que Ufredo es un fabricante de estrellas. Sí, señor. Dice estrella a Rodrigo Teseira. Ese sí es estrella. Nosotros lo encontró. Un fabricante de... ¿Usted sabe cuando Guachito estaba haciendo un pantallazo en el Estadio Monumental y se cayó en la trampa? No. Se cayó. Se rompió la pierna. Capuel, Capuel. Se rompió la pierna. Estuvo... Guachito. Dibia y peroné. Sí. Y el astrálogo. Yo una vez Guachito me quiso... ¿A qué le voy a un arquero? Ya. Él me hace una chilena. Yo salgo y me golpea la queijada y me la hace más grande. Él pensaba que yo no iba a... Lo expulsaron de por vida al señor Bonafo. De por vida. Pero fue con mala intención. No, no, no. ¿Qué pasa? La pelota cayó al área pequeña y el hombre plástico como... Guacho, por ahí le dicen el caimán como... Y yo al dueño de los 150 salgo a coger y me golpea. Pero no fue gol. Bueno, a los seguidores de este programa, esto es fútbol, que nos están viendo, producción me ha pedido que envíen su comentario con alguna frase chévere, picante, sabrosa, inventada por ustedes, esa que le nazca. ¿Y hay premios? Sí, hay premios, hay premios, hay premios. Vamos a recoger varias, son cinco las que vamos a escoger entre todas las que nos escriban a lo largo de la semana. Por ejemplo, dice esta, por favor, paren, acaba de sonar la alarma del edificio por tanto humo. Esto es fútbol. Otro dice, quiero la boina del abogado, quiero tapar mi calvicie con elegancia. Otro dice, Omar le dice, oye Karina, sé que estás viendo el programa, por favor, déjame ver a los bebés. No seas así, vea. O sea que el chat de esto es fútbol se convierte en un reencuentro de búsqueda de reconciliaciones. La única y verdadera cadena nacional. ¡Pum! Somos goces, se disfruta mucho, sigan así, vamos por los 100 mil suscriptores. Keitel Almeida dice, gracias por ese saludo en esto es fútbol, la mejor opción en comentarios de fútbol. Yo creo que hay que ofrecer algo si aquí a fin de año se llega a los 100 mil suscriptores. A ver, ponte la última. Mejor que el chiringuito, no hay nada que hacer. Guasto no embraga, comienza en quinta y termina en quinta. Lo único malo del programa es que se acabó en una hora, muy entretenido, sigan así. Bueno, gracias a la gente. Hay un concurso ya abierto. Las cinco frases más pepas que nos hagan llegar en el chat. Con mucho gusto van a entrar a un gran concurso que estamos preparando para todos ustedes. Ahora se inspiran, ahora se inspiran. Uno de los celulares de Ufredo, uno de los celulares de Ufredo Borbón. Vamos a donar el celular de Ufredo Borbón. Uno de los tres. La campana de Ufredo Borbón. Tres celulares, dos relojes. Y el Rolex que carga Borbón ahí. Y el saco, el saco también es eterno. Un abrazo para César Yungi que está de cumpleaños. Ufredo, César Yungi, sí. Cholo, cholo, ¿quién te regaló el Rolex? El Rolex. Se está descomponiendo. ¿Quién trae dos relojes, Ufredo? ¿Quién te lo regaló? Elías Hacom. Ese es Elías Hacom. ¿Por qué tiene dos? Este me lo donó en Nueva York. Mi gran amigo... Wilson Muñoz. Wilson Muñoz, sí. Ah, pensé que era Donald Trump. Ese es de los que venden en China. No, no. Donald Trump, voy a traer la corbata. Donald Trump me regaló su corbata. Aquí dice Donald Trump, me la regaló. No tengo la corbata de Donald Trump. Me hace reír. Donald Trump tiene una marca de corbata. Yo también tengo una corbata de Donald Trump. Una marca de corbata. Pero me la regaló. Dice Donald Trump en la parte de él. Pero tú no estuviste con él. ¿Cómo? Si me llevó el Sherry. ¡El Sherry! ¿Tiene foto, Fredo? En Pan Vich, en el estado de la Florida. Me dice... Ahí no venden estos relojes. Alfredo, pero ¿por qué te venden los de 5 dólares? ¿Por qué tienes dos? Esa es la moda de la pepa. No, eso no dijiste hace un par de semanas, Alfredo. Dos relojes tienes. Porque tenías el horario de una y el horario de otra, dijiste. Por eso, pero es la moda mía. Tengo la hora de Italia, de Amore Mio. Y tengo la hora de Ecuador. ¿Y la de Italia por qué? Amore Mio. Ah, ¿tienes una pelada italiana? Ornella Mutti. O Laura Antonelli. Este es de la época de Laura Antonelli. Y su compadre tiene una alemana. ¿Cómo es eso? También. ¿Tienen el mismo usuario? Alemania y Italia tienen el mismo usuario. O sea que son internacionales los compadres. Pero guachito no crea la mierda. Ellos no comen bagre, solo pez espada. Solo pez espada. Abogado, esto es una infidelidad internacional. Sí, aquí veo que se está institucionalizando. Bueno, producción. ¿Qué pensaba que guachito era más serio? Puro leronero. Póngame la otra placa, también de lo que dijo Gustavo Alfaro. Claro que aquí está la gente encendida. Los comentaristas de Esto es Fútbol. Lea, don Esteban. No, ya leyó Esteban. Lea usted, guachito, por favor. El tema, Felipao y Ramírez. Gustavo Alfaro, DT de la selección. Yo no obligo que vengan a la selección. Yo los invito. En un club quizás es obligación. Porque tienes un contrato. Yo no los obligo. Invito. El contrato que ejerces con FEC se da a través de un sentimiento. Ahora léalo a su velocidad normal. Por favor. Ya lo sacaron. Ahí va. El tema, Felipao y Ramírez. Gustavo Alfaro, director técnico de la selección. Yo no obligo que vengan a la selección. Yo los invito. En un club quizás es obligación. Porque tienes un contrato. Yo no los obligo. Invito. El contrato que ejerces con FEC se da a través de un sentimiento. Guachito. Le ganó a la flor. No. Le ganó a la flor. El alumno de preparatoria hasta el alumno de sexto grado. Y había concurso de gramática, de matemática. En matemática te daban un minuto para que tú subas de tres, de cuatro, de seis, de cinco hasta el cien y bajar. Entonces ahí se me hizo diez. Tres, seis, nueve, dos, cinco, seis, ocho,borough, 24, 24, average, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 34, 34, 48, 48, 34. Y ya se dejaron para toda una vida. La palabra rápida para hablar de fútbol. Quieroieder. Esa frase de Gustavo Alfaro. Yo no obligo a que vengan. Yo invito. O sea, él no convoca. Él invita. Él sí logró buscar a estos jugadores, a ver, a ver la realidad de Ramírez y de Felipe Caicedo. No quisieron. Felipe Caicedo seguía con la mentalidad de lo que había sido la otra federación lo último que yo supe que le dijo a Fef fue, dejen ver cómo arranca el proceso, quiero ver cuán serio es, qué ocurre, para ver si voy, eso me lo dijo el mismo presidente Egas, pero es verdad, pero debería ser al inverso pero suena bien que diga el técnico llama al futbolista al futbolista no lo estoy obligando no puedo obligar a nadie a ir a hacer perdóname Carlos Víctor, no puedo obligarlo a la selección no se puede obligar a nadie o sea, no puedo obligar a nadie Gustavo Alparo lo que hace porque sabe que es un futbolista ecuatoriano y como es buen jugador tiene pues la capacidad para representar al país, para qué lo va a obligar para mí el futbolista se invite con lo que hace día a día tras bastidor y dentro del campo de nuevo si lo hace bien o lo hace mal yo no voy a acordar que Ramírez hubo un conflicto con un familiar de él ¿sabe qué pasa Carlos Álvarez? Ramírez, la palabra lo invito no, no, no no me termines lo convoco pero lo van a usar para no usar un poquito la frase como le gusta al profe Alfaro pero es que las respuestas duran como una hora tienes que buscar un montón de palabras lo convoca pero la realidad es que a ver, Felipe Caicedo ha dicho creo que de manera pública que él se retira de la selección ¿verdad? él lo escribió me parece en su cuenta de Twitter ya exponer otra vez en la convocatoria el nombre de Felipe Caicedo es ya intentar hacerle daño al jugador porque otra vez va a tener que decir no, yo ya me retiré de la selección y la federación le agradeció la federación le agradeció a los 10 millones pero no le agradeció de una manera malcita sí, con ironía pero Roberto pero la pregunta sale espontánea o algo hay de que los pueden llamar mira yo pienso que un técnico es un seductor futbolísticamente hablando un técnico es un seductor un técnico no puede hablar en cadena nacional puede hablar a los jugadores así de manera general pero después tiene que convencerlo de a uno al jugador ecuatoriano el éxito de todos los técnicos que han llegado acá ha sido convencerlos mano a mano al jugador le encanta que le hablen cara a cara en el momento que Felipe hable con Gustavo Alfaro viene para acá Gustavo no ha hablado así cara a cara con el jugador hay que hablar cara a cara al jugador no hay que tratar de cambiarlo Roberto, usted tiene buena llegada con Felipe va a tener el poder de seducción buen diálogo con Felipe alguna vez te dijo por qué no vino sí, sí, pero no lo puedo decir hasta que el medio diga que diga porque él está resentido con la anterior administración y él piensa que esto continúa pero él no lo conoce a Gustavo Alfaro nunca lo ha tenido de cerca a Gustavo Alfaro en el momento que se siente hablar con Gustavo Alfaro a los 10 minutos Felipe dice yo estoy con su proyecto profe ¿por qué no conoce el proyecto? Gustavo Alfaro es un tipo muy inteligente profundo, tiene conocimiento de esto y conoce, a ver, conocedor del alma humana un entrenador tiene que ser conocedor del alma humana el entrenador primero llega, saluda segundo mima y el tercero el mensaje fácil, sencillo siempre lo digo, claro para que el jugador se sienta fortalecido en el momento que Felipe se dé cuenta que Gustavo Alfaro lo va a mejorar él se va a sentir agradecido porque buen entrenador es aquel que mejora al futbolista no es aquel que intercambia piezas dice ahora tú, entra tú y no sabe ni por qué un entrenador como Gustavo Alfaro que ojalá que alcance a pulir su estilo es alguien que mejora al jugador y que tenga el 70% de estructura de estilo, de idea de juego de estrés competitivo y el jugador entra y sale y sabe que va a ser mejorado por este entrenador o me va a decir porque hay estilos que perjudican al futbolista pero este estilo de Alfaro lo puede mejorar a Felipe aún más de lo que es Esteban, si ya una vez te dijeron que no ¿tú insistirías? No El que quiere estar que esté y el que no quiere estar muchas gracias la vida tiene que seguir no hay por qué obligar a nadie a sumarse a lo que no quiere y no hay que obligar a nadie a tener afecto por lo que no Así tengas una necesidad muy grande de convocarlo para uno Yo estoy de acuerdo en que si no quieres ir no hay que obligarte pero yo sí seguiría ocasionalmente preguntándole Lamentablemente aquí en nuestro medio ¿Por qué? Porque creo que es un gol muy importante para la selección No, no creo que sea tan instable Lamentablemente aquí en nuestro medio la mayoría de nuestros futbolistas se olvidan de dónde vienen en todo gran super profesional lo he leído pues en revista norteamericana dice que hablando de los basquetbolistas de los meibolistas de los boxeadores el técnico o la persona responsable tiene que apelar a ese espíritu amaturismo que en lo más centrado en lo más profundo de un ser tiene que existir lamentablemente que usted apela a ese espíritu amaturismo a este espíritu cívico a ese espíritu de unción de reverencia por la camiseta y va a encontrar una respuesta realmente muy afegada Ya no hay eso, guachito Ya no hay, claro No lo estoy diciendo de manera eufemista porque realmente no lo hay Y que son profesionales Entonces, estoy en el aspecto también que dice acá el compañero Ávila No se puede andar con letanía y invocación Ya, llámese como se llame La selección de Brasil para 1974 tenía pues a Pelé entre que sí y que no y Pelé dijo no, no voy más y nadie le robó siendo el máximo futbolista hasta esos tiempos que ahora que en nuestro medio se acabó Marcando las diferencias Oiga, Leonardo Campana está haciendo goles, ¿ah? ¿Y qué? ¿Y qué tienes que nombrar a la campana aquí tú? Pero es que tiene que está está que llora por Felipao Mañana mañana te dice Felipao si quiere venir Felipao Campana O si no tráiganos a Luis el tren Arroyo que está goleando en Checonováquia Pero es que categoría por qué República Checa Anda, toca la campana a la iglesia de tu barba Por cierto si saben ustedes ¿Quién fue quien recomendó a la Federación Ecuatoriana de Fútbol responderle a Felipe Caicedo de esa manera? ¿Quién? Nos cierran el programa si cuento ¿Aló? 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 Bueno, guardando las distancias no es el caso yo digo que los tres no tienen puertas cerradas en la selección? Yo sí creo que va a haber un acercamiento otra vez con Felipe y lo digo porque conozco con Ramírez hay otra situación que creo que no lo van a llamar y con Novoa va a estar todavía ardor de pica ¿Pero qué pasó con Ramírez? ¿Pero por qué? Alvaro sí los quiere el que no los quiere son los de arriba No, no, sí, eso sí pero Diego dice que ha pasado No me acuerdo bien Esteban no es porque no lo quería contar no me acuerdo bien porque hubo algún incidente que tuvo que ver con algún familiar de él Pero por tiempo Felipe Caicedo por tiempos porque tiene 33 años Felipe o sea no es un jovencito ¿Cuándo lo van a llamar? ¿Cuándo te va a 34, 35? ¿Cuándo lo van a llamar? No, es para ya Tiene que ser llamada para estos triólogos porque ya ese es un capítulo cerrado en la fecha de septiembre no lo van a llamar en la fecha de octubre yo no creo que lo van a llamar tampoco y ahí nos vamos seis fechas eliminatorias Yo creo que ya no van a llamar a ninguno de ellos porque lamentablemente para ellos si hay que medianamente le pueden rellenar ¿Ya cuándo lo llaman? En la tertulia de hoy porque ustedes me han dicho que no fue rueda de prensa que fue una tertulia en la tertulia de hoy dijo el don Gustavo Alfaro que un miembro de su equipo de trabajo se desplazará en los próximos días a Europa a tomar ¿Qué le digo? Insito Evaluar cómo está cada uno de los ecuatorianos ¿Pero por qué no va él directamente? Porque seguramente quiere ir a otro lado Y no se asombre que este hombre vaya por Italia Porque donde más tenemos en México Mire, todo entrenador necesita un analista táctico que esté de cerca Y seguro que este va a ser conexión porque Ecuador el 9 de Ecuador hace rato desde el año pasado que no hace goles No tenemos Cuidado Bueno, tenemos pero hace goles Yo no creo que en el fútbol hay que ser demasiado soberbio en ese No, si no quiere venir que no venga Aguántenle Aguántenle Los negocios no tienen lágrimas El éxito no tiene conciencia Son ecuatorianos Venga para acá Estado en la selección Está comprobado que este chico hace goles y hay necesidad Y cuando hay necesidad señores hay que agarrarse donde venga Si no, la caída es bastante profunda y no tenemos contención nosotros ¿Cuál es la otra contención? ¿Qué otro 9? Ufreo está diciendo nombres Pero muchos de acá no están convencidos Leonardo, Leonardo Campano Todavía no lo ha demostrado Todavía no lo ha demostrado Arroyo juega en la segunda en República Checa No, primera división No, juega en la segunda No están de acuerdo Buen amigo mío por si acaso Pero juega en la segunda No tiene unanimidad No puedes convocar a un tipo que todavía no explota esa elección Pero para eso Bueno, a Jordi llama a Jordi y nos trajeron en esas condiciones O Alejandro Cabeza Ufreo Ufreo Ya lo vimos en selección ¿Y qué pasó con Jordi? La fecha que se viene en margen de error cero Una que tropecemos y chao se acabó de matar Y nos estamos Arroyo Gustavito Llame Gustavito Llámelo a Luis el tren Arroyo Llámelo Producción ¿En serio? ¿Me estás diciendo que vas a llamar a un jugador de segunda división de República Checa por encima delantero que están en el medio haciéndolo bien? Si jugaron el Pepe Carabalí Jordi Caicedo Pero juega en primera pero Ufreo por el amor de Dios Leonardo Saquemos la campana Pones Arroyo de segunda de República Checa por encima del Tinangulo por encima de Alejandro Cabeza por encima de John Jairo Cifuente ¿En serio me estás diciendo? Del Cuco Angulo Por favor Que juegue en Cruz Azul Por favor A ver producción Vamos con otra de las perlas que hoy nos dejó Don Gustavo Alfaro en su conversación Tiene que ver con Carlos Grueso Pongamos ese tema Ufredo Borbón por favor con tu léxico Dice Gustavo Alfaro el DT de la selección tema Carlos Grueso ¿Por qué jugó en Copa América? Transitó el COVID asintomático Está en plenitud física y porque en definitiva es un jugador muy importante para mí Es una decisión del director técnico Grueso es un jugador titular marca el equilibrio del equipo es un gran volante central normalmente es el que menos luce porque el juego no pasa por ellos nunca marca los goles pero da mucho equilibrio es el engreído de Alfaro Muy bien ¿Por qué? Yo le digo por qué Yo le digo por qué Esa parte que dice es el engreído de Alfaro no decía ahí No, no, no Yo la puse Mire No agregues Alfaro le encanta ese tipo de cinco cuando el equipo va al ataque ¿Cuál es el jugador que queda libre? ¿Cuál? Porque siempre usted crea su prioridad no al rival le quedan dos tres descolgaditos para matarnos de contra pero Alfaro el profesor juega siempre con grueso libre él es el libre los centrales nuestros marcan al nueve y al once al nueve y a los extremos al nueve y al volante ofensivo pero presta atención especialmente en ese partido con Argentina cuando estaba Messi el que jugaba libre era grueso a él le encanta ese tipo de medio centro candado blindado por allí no pasa ni la humedad y le ha dado resultados gruesos para el técnico pero para el técnico pero para el técnico es su volante pero le falló en ese partido pero le falló no pasa la humedad ¿en qué partido? claro por eso le falló en ese partido le falló pero es su volante central pero él tiene la excusa que lamentablemente venía de un periodo de desafectación en la parte física pero está aclarando que dice si quería un volante de esa característica bien dice el abogado que a él le gusta ese estilo las fechas iniciales las fechas iniciales las fechas iniciales de eliminatorias grueso cumplió un muy buen papel a eso me refiero entró con el tema de su enfermedad llegó a la copa américa previo a la copa américa no tuvimos tampoco buena actuación y buenos resultados y empezó el cuestionamiento otra vez a grueso pero como lo puede y una pregunta y el regreso fue de alemania también estaba en colombia permíteme contestarle a carlos carlos yo me refiero al profesor que tiene una imagen sólida cuando jugaron con argentina ya era el debut de él no acá con COVID no allá refiero al 1-0 y adicional de eso pero los técnicos tienen derecho a casarse con jugadores si si no 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 es que la pregunta es buena pero no es que no tiene pero pasa pasa pero yo creo que si tienen derecho pero es que tú vas a tener de tu confianza Carlos yo no discuto que tengas jugadores de tu confianza les ha pasado a todos el problema está en que cuando los de tu confianza disminuyen el nivel por distintas razones se la jugó en ese partido y le falló correcto pero ya nos pasó con Gustavo Quintero te acuerdas entonces cuando un técnico cuando un técnico solamente se causa con la tu confianza y de romper y de romper están rindiendo hasta la copa del mundo mira los técnicos siempre ponen jugadores que se parezcan a ellos siempre ponen a los mejores jugadores en el mejor momento tiempo presente pero eso no se parece para nada pero el profesor Gustavo Alfaro le gusta a él le encanta es poco menos que la flor y nata de la policía y eso pasa cuando manejas un equipo de personas tú cuando manejas un equipo de personas tratas de tener más cerca al que mejor te interpreta es correcto es muy correcto pero no puede decir de viento y marea de que Carlos Grueso no está teniendo la pregunta pero en cuánto no ha rindido es verdad cuánto no ha rindido y en cuánto se ha rindido en el balance final terminará rindiendo en los últimos partidos la eliminatoria no rindió y ahí hay un asterisco porque el acompañante tampoco y quizás por eso no se lo vio bien y por eso doy el beneficio de la duda a Carlos Grueso ahora el último partido tampoco lo ha acompañado ¿cuántos malos partidos le ha dado Carlos Grueso al Faro? dos yo creo que sí dos o tres contando el de Argentina en la Copa América en el balance final Raúl Guerrón fue un jugador útil para la selección sí o no sí el bolillo contestaba no me jugaba ni a nueve ni a diez pero no me bajaba de seis y era lo que yo necesitaba el bolillo escúchame y en partidos clave Guerrón contra Colombia yo no recuerdo ningún gran partido del señor Raúl Guerrón no nunca tuvo un gran partido no tuvo un gran partido pero tampoco uno malo malo Guerrón fue el más regular de topa de la Copa del Mundo de Corea Japón y cuando usted le pregunta al profesor Rescalvo es otro para Carabalí mucha gente juega dice Carabalí puede jugar mal o bien pero nunca juega así a medio tono Carabalí José Carabalí habla de José el de la Católica a mí me parece que se va a referir a Dixon Arroy juega a los extremos juega no les gusta hay técnicos que les encanta dice me juegas bien o mal yo creo que hay un problema en la selección ahora porque los volantes centrales ya que estamos hablando del tema de grueso también explicó Alfaro que Méndez está con una lesión sí Méndez tiene pero también dijo que se está lesionado oye no pero también dijo que pese a estar lesionado lo convocaba porque él es un partidario de que él necesita tener al jugador siempre es él ok chino pero si es que lo convoca quien juega si es que lo convoca lesionado si lo convoca lesionado lo dijo sin ritmo y lo expone en un partido de eliminatorias de alta exigencia y llega a jugar mal es otra vez culpa del entrenador está Arroyo está ya que lo puede traer Intriago para mí está haciendo bien la cosa en México porque se juega en la capital de la república y en el escenario habla de George de los blancos de George yo no sé que tienen bien mejor buen volante buen volante Alfredo Intriago que está en México bien raspador Jefferson y le juega muy bien de afuera Alfredo es otro nombre no es que se llama Alfredo está bien Jefferson yo en liga en liga no estaba va a jugar Jefferson Intriago confirmado se va al Juárez mexicano por eso ahí estuvo hay cobras de Juárez es que este es un programa hace un año parece que está haciendo yo lo que decía es que en liga esa nebulosa no la conozco en liga no gustaba que se le diga Alfredo Intriago por el detalle exacto Jefferson por otro detalle aspecto diferenciador Guachuito estamos en la parte final del programa la bomba con que arrancó el programa de Luis Cangá Luis Cangá se vincula ya al Santos o al Brasil o al equipo que va a ir o va para noviembre pero las conversaciones están adelantadas solamente falta definir hablamos de Luis Cangá defensa central del delfín la piraña el que tiene 26 años que estuvo en liga deportiva universitaria de Quito que tiene gran repas que jugó un partido de titular en selección y que también pudo en algún momento ser una opción para hacer hubo un gran momento volvió a bajar y ahora está regular si me preguntan a mí para Brasil yo creo que todavía no pero si fue a Goleda para mi Cangá fue a Goleda que yo no le tenía confianza yo le figura en el Guachito Cangá Cangá tiene para mí temporada y media en un alto nivel tiene varias características que es poco frecuente pero Arboleda se fue en mejor momento para mí siempre la columna del delfín es Cangá y va a Ortiz y Fuentes pero se le llevan a Cangá del delfín y no sé qué hace el delfín ahora y Cangá corrigió algo fundamental él pensó que era Bambán hurtado que era técnico quería salir jugando entregaba la pelota los centrales en el fútbol no son muy técnicos los centrales en el fútbol no son muy técnicos por eso juegan con los centrales abiertos laterales bien arriba juegan con el 5 no salen con los centrales y eso corrigió Pepa 0 hoy no ha habido alguna Pepa no hay nada tengo que darte una buena noticia tengo que darte una buena noticia Rubén Insúa llegó con su besito muerto Robertino será director técnico del Guayaquil Sport lo sacaron a Nelson Tamp se fue Guayaquil Sport jugó esta noche ¿quién lo dirigió? los búhos no, no dirigió no alcanzó a llegar pero ya Insúa está en la semana anterior no, no se fue se quedó atrapado en el aeropuerto de Lima te digo que hoy jugó Guayaquil Sport ¿quién lo dirigió? el asistente un asistente estaba creo un apellido Losa creo que estaba un chico pero ya debió haberlo manejado el proyecto Insúa no inventes Carlos Víctor debió haberlo manejado Insúa pues Insúa firmó la semana anterior sí, pero no pudo llegar Guacho recién llegó hace algunos minutos dirigió a Walter Rolando Guerrero el rol el dirigió el rol hoy día oiga está estancado el tema Rubén día a Barcelona también día a Barcelona bomba 2 bomba 2 pepa 0 sí, porque le di entre agua es como de ese 2 años ¿qué 2 años? y ahora pepa 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 déjame mi querido sensei el video donde tú muy caballerosamente asumiste la responsabilidad del error que cometiste en el tema de Burray sabes que lo vio Javier Burray sí, 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 lo vio y a través de alguien muy allegado a él me llamó para decirme que él acepta esas disculpas qué bien y que gracias Javier yo lo he calificado el alayón ya si la si del centro del país el alayón me llegó esa información otra vez no la confirmaste pero el que te mandó la información está encanado no no es no 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 está en canadá 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 bueno tenemos que despedirnos tenemos que despedirnos así que chau no esto es fútbol señores aló la tacunga aló amato quito cuenca operadora la tacunga quita la tacunga quito está hablando con ese recinto en la tacunga en la tacunga aquí llamas ema ema mi club de fan ema ema cuidado va a ser en la cárcel 4 pepa hazle seguimiento hazle seguimiento a José Cifuente a José Cifuente ¿cómo? hazle seguimiento a José Cifuente que dijiste la vez pasada que lo estaba haciendo un club alemán y que dijimos que se va a Inglaterra José Cifuente abrió su propia José Cifuente tiene su propia aplicación ya no puede comprar la aplicación y puede comprar la pagada en la cual hay contenido exclusivo en donde cuenta y revela absolutamente todo por si acaso para que lo sea ¿saben qué se viene en esto? ¿es fútbol? ¿qué? los Only Fans de Ufredo Borbón saludamos a las alturas en exclusiva se viene el Only Fans de Ufredo Borbón ¿sí o no Cholo? ¿se viene? esto esto es de cuestión de que la gente tenga el atractivo y aquí lo que hacemos es comunicar sonreírnos un rato ponernos serio cuando tenemos que debatir lo que dijo ¿y qué ofreces en el Only Fans para que la gente se suscriba y se gane un billete? bueno las campanas autografiadas los relojes y los relojes también estoy mandando a fabricar con mi propia marca Pepa Pepa de todo lo que hemos hablado yo creo que definitivamente que el fútbol ecuatoriano se ha vuelto muy sumiso muy obediente por los gremios periodísticos que el técnico se va a mantener con esa especie de alianza con los dirigentes para seguir manteniendo prácticamente los mismos jugadores que son jóvenes y que tienen potencial salida para el mercado internacional y eso lógicamente puede perjudicar puede poner un contrapeso para lo que serán los tres desafíos del mes de septiembre en lo que tiene que ver a otras novedades pues a nivel interno ya ustedes conocen lo que hemos citado que Luis Cangá va para el fútbol Basta Huachito Basta Producción de Gujoal Esto es fútbol A nombre de Ufredo Borbó Esteban Ávila Guacho Sánchez Roberto Bonafón Diego Arcos Carlos Galvez Gracias Esto es fútbol Nos reencontramos mañana 22 horas con mucho más aquí 23 23 23 horas sí señor 23 después los partidos de Copa Libertadores Fue Liga y Barclilla Me recuperé 23 Ya está bien Me recuperé Me recuperé Por uno Aló la tacuga Aló Aló sí Allá vas a ir a dar Cuidado Cuidado Allá vas a ir a dar Ahora sí Ponte Bravo Ponte Bravo Sacó de sal Esta puerta Fue La única Y de Beca Nacional Inviar Un joven Ecuador Ecuador Todos tienen perro muerto Todos Vale Este hijo de puta Se acabó esta huevada Me aporten pruebas y ya Ya basta de indirectas Despierta Sacó el sal Conmigo Te portas como caballero Yo no voy a competir Con basura Vengo a presentarles La luz al final del tuyo Yo soy el que mejor juega Muchas veces no lo gole Vengan hombre Que sigan haciendo show El año que viene van a terminar jugando con la bata La única Y verdadera Cadena Nacional Y mundial